Ayer no creo, ayer no creo, ayer no creo, ayer no creo que, yo no creo que cambie, ella no es Kim ni tú eres Kanye, se puso color rosa como tú, sí, ella no jugó pero tú, sí, na 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 na, ella quiere salir con sus panas, llegar borracha en la mañana, ay que no falte la bujana, ahora te escucho, aquí siempre marihuana, y ese ya voy advirtiéndote, no te quiero en la disco reclamándote, que la vieron con fulano besándote, papi deja en la huya, que esa gaya no es suya, y ese ya voy advirtiéndote, no te quiero en la disco reclamándote, que la vieron con fulano besándote, papi deja en la huya, y ahora tiene la suya, para superarlo ya, y no zumbes más puya, con las redes encuernao porque ella no es tuya, que si otro le dio like, o ella le comenta a otro, trito explotando el DM con corazones rotos, ahora le gusta la calle y sale todos los weekends, se va con el que quiere y sin cojones le tiene, ella no tiene grillete, anda por ahí fría, no es, no derroche, mi pana si la viste con él, le dice Miss Lonely, siempre sola, llama al DJ pa' que le ponga esta rola, que viene de varios días, mejor dicho varios meses, de estar llorando estupideces, madura, la reconciliación está dura, yo veo difícil que encuentre la cura, y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura, desde ella voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándote, papi deja en la huya, y otro tiene la suya, te canso de ser sana, llega borrachita en la mañana, no le importa si nadie la ama, hay mucho tiburón, pero en ese mare ya no nada, ya no quiere una vida salada, prefiere algo mucho más dulce, un man que le impulse, no quiere con dos, no quiere que una vez la use, en su espalda ya no va a cargar con tus cruces, y si la ves con otro por el medio no cruces. Yo no sé cómo lo hiciste, pero mi corazón tú partiste, ahora eres tú la que está triste, por ti lo siento ya perdiste, vete ya de ti no quiero saber más, ahorra tus excusas para ti no hay nada. Sufre, llora, porque estoy de moda, y por querer jugar te quedas sola sola, y no puedo imaginar que otro man pueda tocarte, por eso mejor me quedo soltero, buscando amores pero pasajero, y desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándome, que me vieron con fulana besándome, baby deja la bulla, cada cual con la suya, oíste. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándome, que me la vieron con fulana besándome, papi deja la bulla, que esa gaya no es suya. Remix. Mr. Bumbo making it. De la quieto de la Yeezy. Ey, yo que no tiene que decirle. Big up to Sex Music. Vime la flow. J. Quiles. Farruko. Hablale yo. Bifi. Big up music. Big up music. Yuris music. Panamá, Puerto Rico. Vinti, D. Toma activo, bro. White Music. White Music. White Music. White Music. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella. Party y una botella, gracia del maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora quiere que la grabe, vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita por catafiona Porque todos los fines de semana está de party en party Sigue matando la cara Y ponte el suéter guti que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Te eche grande y simpante, así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el que te lo compré en la usa Que le gusta mi aroma y hacerle excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes